¿Por qué se pone en esa postura? Cassius, te lo vuelvo a repetir. No podrás vencerme. ¿Quieres que te crea que esa fuerza del universo recorre tu cuerpo? ¡Demuéstralo! Está trazando con sus manos la forma de Pegasus, siguiendo las posiciones de sus trece estrellas. ¡No me asustas! ¡Eso es una niñería! ¡Detente, Cassius! ¡No te acerques a él! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡No te acerques a él! ¡No te acerques a él! ¡No te acerques a él! ¡No te acerques a él!